Y era tan guapa y tan niña Y yo tan golfo que a ti al oído te cantaba Y cuanto más te sentía Pues más bonita y sencilla mis canciones me rimaban Y entendí que las musas no eran diosas divinas ni ninfas de cuentos Que aquellas noces tus celos me hicieron ver que las ninfas eran de carne y de hueso Y mi pasión de poeta Con tu pasión despertaste de no ser tu casa puerta Que no se entere en tu casa Y en la quinita de enfrente donde nadie nos veía Nos subía hasta la fiebre entre juegos y caricias Entre el sudor y la saliva Y ya cuando te dejaba en barrio me volvía Y como si fuese magia mis canciones me nacían Y mi compadre sacacía Y desde entonces fiel compañera Y cuando algunos te dicen musas Que ya tarta de tanta comparsa y de toda salusa Yo me río de todos ellos Si supieran esa necia que la culpa es solo tuya Bajo una luna de cristal y mil barquillas en caña Vino de pronto esta canción a mi cabeza Y aunque corrí lejos de ti Y aunque intentaba resistir Supe que allí pusiste fin a nuestra tregua Se me cogía el corazón Cuando entendí que la razón Era el motivo de encontrarme en tu caneta Con lo mismo que un buen día Ya viniera aquí ofreciéndote mis coplas Como un juvenil con los nervios que en tus tablas Otra noche volvemos a sentir Puede que fuera lejos Puede que la avaricia Puede que el propio miedo Pensar que mis coplas son poco pa' ti Ay, caí Ay, caí Perdóname por ser así Y es por eso que este año Me busqué entre mis rebaños Y con un equilibrista Salto al centro de la pista Sin perder esta sonrisa Ay, sin perdón al fracas ¡Olé! Es por eso que en febrero Vuelvo a ser un prisionero De las coplas de los celos Del concurso los te quiero Y el calor de tu aplauso Gracias a cada lucero Al que oí decir Suerte y valor, compañero No dejes de insistir Que el carnaval es tan rápido El lugar que se escapa entre tus dedos Por eso hace mis manos llen Aquel lugar bajo el cristal de tu luna Y mil barcas te compuse esta coprilla Con mi cadiz por bandera Y el compadre un motrao Cantadito por mis niños Que es como suena mejor Pa' que te llegue Pa' que te llegue Hasta el corazón Pa' que te llegue Pa' que te llegue